Tenemos un nuevo bug que llegó con la versión 7.0 del juego y este está destruyendo Duel Links. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links, un video rápido. Estoy aquí nada más para ver si ya lo han anunciado, pero parece ser que no. No tenemos ningún anuncio de que este bug está presente, de que ya sepa Konami de este bug. Así que desde ahora les digo, este video es más informativo, no es para que ustedes lo usen. Yo no recomiendo usarlo porque es posible que baneen a las personas que abusan de esto. Entonces el video es más para que Konami se entere. Así que si pueden compartirlo, ayudarían muchísimo al juego. Vale, la información. Como saben, hoy en día con la versión 7.0 ya podemos elegir dónde poner nuestras cartas. Manual 1 nada más te permite elegir para los monstruos, pero Manual 2 te permite elegir también las cartas de Magia y Trampa, además de los monstruos. Y esto también está afectando las habilidades. Voy a ir a un duelo, ahorita estoy usando Maestro de Rituales 2, pero esto también aplica para Toon War y Mecos Medievales para Crowler. Entonces, si ven a estos personajes, siempre tomen mucho en cuenta quién va a empezar. Ahí te voy a explicar el por qué. Vale, espero yo empezar para también explicar un poquito más en mi situación. No, voy segundo, pero bueno. Lo que pasa aquí es que la habilidad misma nos pide poner la carta. Y desgraciadamente, como si fijan, no hay nada, no hay tiempo límite. Ojo, sí está pasando el tiempo, pero es el tiempo de la persona que empieza. Eso quiere decir, como yo voy segundo, la persona que empezó va a ser el perdedor de este duelo si yo no hago nada. Por supuesto, yo voy a elegir mi carta y voy a rendirme porque no quiero ganar de esta manera. Entonces, tengo tres minutos para hacerlo antes de que pase. Así, entonces, básicamente, el 50% de las veces que el oponente empieza, este bug ya te está dando todas esas victorias. Y ya el otro 50% nada más tendrían que jugarle. Ahí es donde ves lo negativo, que están ganando tantas veces sin hacer absolutamente nada. Ahí es donde tenemos que dar la voz y decirle a Konami, arregla esto lo antes posible para que no se siga abusando. Pero bueno, eso es todo el video. Como dije, nada más es un poco de información. Y que sepan que si ustedes empiezan, digo, que si ustedes van segundo contra alguien así, pueden quedarse ahí, le van a dar la derrota a la otra persona, si es que se espera. Pero si van primero, pues simplemente cuando salgan, reporten a la persona, ya sea por juego lento o por hacks. Digo, la verdad es que no es hacks, pero sí. Pueden reportar por juego lento y así Konami se va a enterar de quiénes están haciendo esto. Y listo, déjenme nada más poner mi carta y rendirme porque no quiero jugar este duelo. Como dije, es meramente informativo, no es para que lo hagan ustedes. Compártanlo para que llegue a Konami. Esto de parte sería todo, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Gracias!